Y aún no se me ha quitado. He echado un poco de potingue, pero no pasa. Yo todavía tengo. Yo lo tenía. De casa del deporte y de sede de una de las competiciones. Y bueno, tengo que reconocer el circuito Spain Ultra Cup, que también a los corredores, que siempre con ganas de más, es un reto que a nivel nacional, buscando a Peña Bolosa, que este es nuestro cuarto año con la carrera, no es lo que es ahora y nos ha ido encaminando hacia una línea. La Peña Bolosa trae la he envasado, en 2015, y yo creo que es una auténtica pasada y significa que Peña Bolosa trae tiene mucha culpa. En el circuito que acaban de hacer, y más que esto, ya ver el buen rollo que se presentó. La cita un poquito rara, que se planteaba ahí cuando había muchas federaciones con muchos circuitos. Nos lanzamos a la piscina. Y nada más, muchísima suerte a la organización. Estoy absolutamente convencido que ya hoy podemos decir que la MIMI y la CSP 2016 son un éxito. Que esta tarde vamos a reventar la plaza de las aulas con toda la feria del corredor y con el reparto de dorsales. Ya hoy prácticamente, y a pesar de que el tiempo siempre nos pone alguna dificultad, pero mínima y superable, podemos hablar ya de un éxito en la convocatoria. Lo fue y lo ha sido en lo que ha sido la inscripción para estas dos pruebas. Y desde luego, yo creo que esto viene a demostrar que la apuesta que Castellón ha hecho por el deporte, la apuesta que ha hecho Castellón por sacarle el máximo partido y convertir todo el territorio de la provincia en una gran pista de entrenamiento, es una apuesta tremendamente interesante y hace que mucha gente de todo el territorio nacional e internacional puedan venir a ver cómo estos paisajes, estos caminos ancestrales que ya hace ocho siglos recorrían vendedores y comerciantes de seda y romerías que la semana que viene volverán a buscar la iconografía de Peñagolosa, pues también tengan la capacidad de seducir a los deportistas y poderlo hacer además con unas pruebas que ya durante estos últimos años han conseguido un reconocimiento a nivel nacional e internacional.